Derecha, izquierda Para atrás, para atrás, para atrás Derecha, izquierda Esos parejitos, parejitos, vamos a la derecha Derecha, izquierda Esos parejitos Vá adelante, vá adelante, vá adelante, vá adelante, vá adelante Ahora sí volvemos a la rueda Tirando esa rueda y avanzando Vamos a ver, vamos a poner esto Katerin, no te vuelvas No te vuelvas Katerin Bueno, llegó arriba y ven Ahora sí No se te vio lo que pase Se me echó la pila Y es lo que era Duracet Combine Vamos arriba, derecha, izquierda Derecha, izquierda Esos parejitos, todos parejitos Afuera, adentro Afuera, adentro Afuera, adentro Eso, parejitos, las manos, las manos arriba Ey, 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 ey En las manos Girando esa rueda, girando esa rueda, girando esa rueda Ey, 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 ey Ahí, mamá, que falta duro Yo que niñito, sigo a jugar Fuerta, vuelta Fuerta, derecha, de parte Todos los que están bailando, vamos a girar esa rueda Tres, venga, que falta duro Y esa rueda en el bosque 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 Ahora sí, yo creo que se perdieron compadre, se perdieron, no te dejaron a su pareja, vamos a ver el que se queda sin pareja, le damos castigo, vamos a ver el castigo, a los hombres, a los que se quedan sin pareja, le damos castigo, a los hombres, a los que se quedan sin pareja, ahora sí que agarren las cadas aquí, uno a uno compadre, no importa que ya hombre es un hombre, ahora sí, a brincar con eso que dice, ¡Volta! ¡Esta prueba, Celia! ¡No se vuelve a la salida, no se vuelve a la frente! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! El aplauso para Cateri Toda esa gente va a ir por aquí a mi derecha Vamos a aplaudir, vamos a Vamos a disfrutar el momento